Parce, nos encanta entrenar, pero si queremos progresar de manera constante y no adaptarnos, esto sí que es difícil, pero tenemos que descansar o tenemos que bajarle de vez en cuando a la intensidad, para que luego, cuando retomemos, ¡pum! nos sobrecompensemos, rompamos la adaptación y sigamos progresando. Parceros, un saludo muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema que las personas casi no tienen en cuenta y es la adaptación. Parce, sí o sí, nosotros terminamos adaptándonos. De hecho, la adaptación es la que nos ha permitido evolucionar y estar acá, donde estamos en este momento. La evolución nos ha hecho fuertes, la evolución nos ha forjado y obviamente nos tiene en esta condición dominante sobre el planeta Tierra. Pero, adaptarnos en el mundo fitness no es tan chévere, porque básicamente significa dejar de progresar. Eso significa la adaptación. Entonces, les voy a contar rápidamente a nivel de entrenamiento que se debería hacer y a nivel de alimentación que se debería hacer para romper esa adaptación, porque es muy factible que en el camino, de hecho, entre más tiempo llevamos en el camino, más fácil nos adaptamos. ¡Qué maldita desgracia! Pero bueno, todo obedece a un fenómeno que se conoce como homeostasis. ¿Qué es la homeostasis, parce? Pues que al cuerpo no le gusta cambiar y entonces él trata de adaptarse a todo, como una novia fea, que eso a todo se adapta. Así es el cuerpo. Entonces, vamos a dividirlo en alimentación y en entrenamiento. Vamos para entrenamiento. ¿Cómo ocurre la homeostasis o esa fase adaptativa dentro del entrenamiento? Cuando nosotros sacamos de nuestra zona de confort un músculo, por ejemplo, a nivel de entrenamiento, ponga lo siguiente. Ponga que siempre hacemos 4 series de 10 repeticiones con 140 kilos para pecho. ¿Listo? Tal vez la semana 1 sea difícil, la semana 2 tal vez se va haciendo un poco más fácil, la semana 3 vemos crecimiento muscular, porque obviamente, para poder vencer esa carga y adaptarse a ese estímulo, pues el músculo tiene que crecer. Y poco a poco vemos que lo que en un pasado nos estresaba, nos hacía salir de nuestra zona de confort, completábamos con dificultad esas 4 series de 10 repeticiones con 140 kilos para pecho, pues luego se vuelve paseo y terminamos haciéndolo sin esfuerzo alguno. Entonces, nos adaptamos, el músculo no crece, no hay demanda de mayor esfuerzo porque ya nos acostumbramos a ese esfuerzo y parece homeostasis. Nos adaptamos, el cuerpo se acostumbra, ya no hay estrés y ¡pum! nos quedamos pegados en ese punto. Eso pasa a nivel de entrenamiento. Entonces, para romper la adaptación, desde hace muchos años, sabemos que hay fenómenos que se pueden introducir, fenómenos ondulatorios que se pueden introducir al entrenamiento y la suma de esos fenómenos, como variar la intensidad, que serían más o menos las cargas, los tiempos de recuperación, el tiempo bajo tensión, la elección de los ejercicios, todo eso se conoce como periodización. Es decir, que en un entrenamiento, una de las formas con las cuales nosotros evitamos la adaptación es periodizando. ¿Y qué quiere decir periodizar? Pues que simplemente cambiamos ciertas variables. El solo hecho de que si usted antes hacía 4 series de 10 repeticiones con 140 kilos y entre serie y serie descansaba 3 minutos, pero ahora va a seguir haciendo 4 series de 10 repeticiones con los 140 kilos, pero ya no va a descansar 3 minutos, sino va a descansar 2 minutos, eso ya supone un nuevo estrés. Es un estímulo totalmente diferente porque ya no tenemos los 3 minutos para recuperarnos, sino tenemos 2 minutos para recuperarnos. Y eso hace que rompamos la adaptación. Por eso la periodización, donde jugamos con todas esas variables a nivel de entrenamiento, es supremamente importante para no adaptarnos y para siempre estar evolucionando. ¿Quién no quiere ver resultados? Yo quiero ver resultados. Entonces muchas personas cuando dejan de ver resultados en el entrenamiento, supongamos que están haciendo bien la alimentación, y dejan de ver resultados en el entrenamiento, ¿qué pasa? Parces se frustran y no ven resultados y pueden entrenar durísimo, pero han llegado al umbral máximo de estrés y entonces se terminan adaptando. Dentro de la periodización hay algo que se conoce como microciclos, mesociclos y macrociclos. Y entonces acá hay un truco muy fácil para que ustedes rompan la adaptación a nivel de entrenamiento. Es fácil, pero difícil. Ya les voy a contar la parte difícil de cómo romper la adaptación en el entrenamiento. Primero, hay algo que se debería tener en cuenta dentro de esa periodización, y es que debemos hacer sobrecarga progresiva. Entonces, sobrecarga progresiva. Eso sí que es importantísimo. ¿Qué quiere decir la sobrecarga progresiva? Básicamente, si nosotros nos ubicamos en la relación de tiempo e intensidad, que la intensidad puede estar dada no solo por el peso que usted le ponga a la barra, sino también por las recuperaciones, por el TUT, el tiempo bajo tensión. No importa cuál sea la variable que haga más intenso sus entrenamientos. Lo único que debemos tener en cuenta es que poco a poco, es decir, usted no debería darla toda desde el principio. Es paradójico, pero no debería darla toda. Sino que poco a poco usted empieza a meterle más huevos. Sí, suena chistoso, pero cada vez usted hace sus entrenamientos más intensos. Hasta que usted llega a un punto en el que, parece, acá, homeostasis. Ni para un lado, ni para el otro. Entonces, acá ocurre adaptación. Y no pasa nada. No pasa nada a nivel muscular, no pasa nada a nivel de progreso, sino que usted simplemente empieza a mantener los resultados. Tanto a nivel de desempeño físico, como a nivel de la mejora de la composición corporal. Entonces, un mesociclo, por lo general, se programa a seis u ocho semanas. ¿Por qué se programa a seis u ocho semanas? Porque viene algo súper importantísimo que rompe la adaptación. Y es que después de que usted, acá digamos que van cuatro semanas, y acá ya van seis semanas, y usted sigue adaptado, y acá van ocho semanas, parce, ya usted no ve ningún cambio, ni en rendimiento, ni en mejora de la composición corporal. ¿Qué hacemos? Hacemos una descarga de trabajo. Una descarga de trabajo. Pero si ya no está ni progresando, y quiere que antes le quite trabajo, correcto, usted va a quitar el estrés. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos tomarnos una semana, tal vez dos semanas, donde usted reduce a la mitad. Yo coincido con muchos autores que dicen, parce, baje el trabajo casi a la mitad. Es decir, que si usted hacía sentadilla con 200 kilos, baje la sentadilla. Hágalo, por ejemplo, con 100. O, por ejemplo, si usted estaba acumulando X tonelaje, tonelaje es número de series, número de repeticiones, y peso movilizado, pues bájelo a la mitad. Vuelva el tonelaje de sus entrenamientos a la mitad. Es decir, aquí ahí es donde yo les decía, la parte maluca de romper la adaptación, muchas veces es irnos para la casa. Pero como yo sé que a todos nos gusta y nos apasiona tanto entrenar, parce, eso es un pecado, no quedarse en la casa con esas ganas de entrenar. Entonces, muchos autores coinciden que basta con disminuir al 50% el trabajo durante una o dos semanas. Entonces, parce, usted empieza a bajarle al estrés, a bajarle al trabajo. Y cuando llega por acá durante dos semanas, nuevamente empieza el esquema de periodización. ¿Y esto qué va a hacer? Esto le va a permitir nuevamente tener este y pille. Otra vez cuando llegue a la meseta, a la adaptación, esta, este pico de adaptación, fue más alto que el anterior. Entonces, indiscutiblemente, para evitar adaptarnos, debemos tener unos mesociclos, programar unos mesociclos, donde llegamos al pico máximo de nuestra intensidad, de nuestro trabajo, a la sexta, octava, décima semana, posteriormente nos tomamos una o dos semanas, donde entrenamos como más suave, 50% de lo que solíamos hacer. Es difícil, puede llegar a ser frustrante, pero es totalmente benéfico. Eso quiere decir que cuando volvemos a tomar el trabajo serio, entrenar como nos gusta, vamos a tener el chance de hacer una sobrecompensación. Esto que queda acá, o sea, este pedazo, es lo que pasa cuando sobrecompensamos. Sobrecompensación. Entonces, sobrecompensamos que ya habíamos perdido el ritmo, y volvemos y nos estresamos. En dos semanas, usted no va a perder las ganancias ni de fuerza, ni va a perder las ganancias de mejora de la composición corporal, pero lo que sí va a perder, es ese estrés, al que estaba acostumbrado a estar sometido, y cuando nuevamente retome, pum, otra vez va a progresar, otra vez anabolismo puro. Entonces, esto de romper adaptación, una forma práctica de romper adaptación, desde el entrenamiento, pero cómo les parece que eso también pasa en la alimentación. Parse, nos encanta entrenar, pero si queremos progresar de manera constante, y no adaptarnos, esto sí que es difícil, pero tenemos que descansar, o tenemos que bajarle de vez en cuando a la intensidad, para que luego, cuando retomemos, pum, nos sobrecompensemos, rompamos la adaptación, y sigamos progresando. Entonces, así se rompe la adaptación en el entrenamiento. Tengo otro video, de cómo romper la adaptación en la alimentación, entonces los invito a que estén pendientes, porque parce, yo no me quiero adaptar, ¿tú te quieres adaptar? Parce, ahí está, les dejo el de alimentación en la próxima. Todo bien.